Buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren, mi nombre es Isabel Peña para los que no me conocen y bienvenidos a mi canal. Estas son las compritas que no me conocen, pero este precio costó $2.99, también costó $2.99, también me gusta usar mucho las legumes, esta costó $2.99. Y chicas, pues yo uso también mucho este precio, este costó $2.99, siempre que voy ahí, siempre voy a poner un plástico de vidrio, porque yo no quiero comprar un plástico más emocional, y este costó $2.99, también costó $2.99, también costó $2.99. Y también costó $2.99, también costó $2.99, también costó $2.99. Y no nos vemos en el próximo vídeo. No sé si vieron los vídeos anteriores que tú y mi hermano de aquí no está muy peligrosa, Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.